Música Padre misericordia, muéstrate hoy a mí Pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar Padre misericordia, muéstrate hoy a mí Pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre Te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre Te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios Padre misericordia, muéstrate hoy a mí Pues te quiero adorar, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar Padre misericordia, muéstrate hoy a mí Pues te quiero adorar, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, 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 adorar